Las neuronopatías son las patologías del sistema nervioso que afectan al cuerpo celular neuronal. Esta es la parte de la neurona más sensible, concretamente el núcleo. Es frecuente que una afectación primaria del cuerpo neuronal produzca una afectación secundaria de las tendritas y el asón. Las neuronopatías tóxicas se desencadenan debido a que el senobiótico impide el aporte apropiado de oxígeno a la neurona. Como consecuencia, se produce una tumefacción generalizada más acusada en las mitocondrias, el aparato de Colgi y los lisosomas. La afectación de las mitocondrias produce una alteración metabólica que da lugar a la acumulación de ácido láctico, mientras que la afectación de los lisosomas produce la liberación de unas enzimas llamadas lisocimas, que producen lisis y muerte celular, tanto del cuerpo celular como del asón. Varios son los tóxicos que pueden producir neuronopatías. Entre ellos se encuentra el monóxido de carbono. La exposición aguda a este tóxico produce una reducción del aporte de oxígeno y, por lo tanto, una patología denominada encefalopatía. La exposición a metales como el plomo, el aluminio, el cadmio, el mercurio y el arsénico también producen encefalopatía, pero en este caso debido a que lesiona la membrana y alteran diferentes sistemas enzimáticos metabólicos. Fármacos como la tosorubicina se intercalan en el ADN de las neuronas del sistema nervioso periférico, impidiendo la transcripción, lo que desemboca en la producción de atarsia, es decir, de dificultad en movimiento. Las asonopatías son las patologías del sistema nervioso que afectan al asón de la neurona. Se clasifican en asonopatías distales o proximales en función de que la lesión se produzca en la parte distal o proximal del cuerpo neuronal. Algunos agentes tóxicos pueden producir una sección química del asón que desencadena su degeneración. Cuando la degeneración se produce hacia la parte más distal, se denomina degeneración valeriana. Si la degeneración se produce hacia el cuerpo celular, se denomina degeneración retrógrada. En este caso, el cuerpo neuronal puede verse afectado. Siempre que el cuerpo neuronal no esté lesionado, los asones del sistema nervioso periférico pueden regenerarse. Las células de Swan sirven de guía durante la regeneración, mediante la síntesis del factor de crecimiento nervioso derivado del cerebro. Sin embargo, en el sistema nervioso central se producen factores inhibidores por la mielina dañada que impiden esta regeneración. Muchas asonopatías se manifiestan con una patología denominada neuritis periférica y se produce por la exposición a tóxicos como el plomo y el arsénico, pesticidas, órgano fenofosforados, disolventes como el disulfuro de carbono o medicamentos usados en el tratamiento del cáncer, como los alcaloides de la vinca, la colchicina o el paclitasel. Esta patología se caracteriza por sensación de hormigueo, pérdida de reflejos, temblores en las extremidades y torpeza para los movimientos finos como atarse las zapatillas o abrocharse un botón. En otras ocasiones, las asonopatías no son debidas a la degeneración asonal, sino a la alteración del transporte iónico en la membrana del asón. En unos casos se produce bloqueo de la apertura de los canales de sodio, lo que impide la despolarización de la membrana, como sucede con la tetradotoxina presente en el pezclobo. En otros casos, se bloquea el cierre de los canales de sodio, lo que produce una prolongación de la despolarización de la membrana. Ejemplo de un tóxico que produce este efecto es el insecticida órgano clorado de DDT. Las mielinopatías son las patologías del sistema nervioso que se producen por deterioro de la vaina de mielina. Generalmente, los tóxicos producen desmielinización, es decir, destruyen la vaina de mielina sin alterar el asón. Otras veces, los tóxicos se disuelven en ella, lo que es suficiente para alterar sus propiedades aislantes y, por tanto, la velocidad del impulso nervioso. La vaina de mielina se puede regenerar gracias a procesos proliferativos de las células de Schwann. Esta regeneración tiene lugar en el sistema nervioso periférico, mientras que en el sistema nervioso central la recuperación es parcial. Los tóxicos desmielinizantes alteran la conducción del impulso nervioso y suelen ser productos muy liposolubles. Es el caso de los disolventes orgánicos, como el hexaclorofeno, los hidrocarburos alogenados, como el N es sano, y los insecticidas organoclorados, como el DDT. Las miopatías son las patologías del sistema nervioso que se producen por afectación de la inervación del paquete muscular. En este caso, la diana es la placa motora, por afectación de la liberación de acetilcolina, lo que conlleva a una alteración de la contracción muscular. Los tóxicos miopáticos más conocidos son el curare, un veneno extraído de plantas y usado desde la antigüedad por los indígenas para cazar, ya que produce parálisis muscular y los insecticidas organofosforados, que pueden producir atarsia y convulsiones. Las vasculopatías son las patologías del sistema nervioso que afectan a los vasos sanguíneos que lo riegan. Ciertos tóxicos pueden aumentar la permeabilidad de la pared de estos vasos, permitiendo la salida de sangre al espacio extracelular, es decir, produciendo hemorragia, o bien permitiendo la salida de plasma, lo que se conoce como edema. Metales como el arsénico, el aluminio, el cadmio, el mercurio, el plomo, el talio y el estaño pueden provocar hemorragias o edemas. Otros tóxicos que producen edema cerebral son el etanol, el ácido cianídrico y el monóxido de carbono.